Bueno, creo que va a ser un partido complicado para ambos. Creo que las dos selecciones tienen grandes jugadores, el cual por ahí va a ser un partido muy cerrado, porque sabemos que los dos necesitan sumar para poder estar con vida y pelear lo que es el Mundial. Entonces yo creo que va a ser un partido parejo, donde también he visto a la selección del Perú y sabemos las condiciones que tiene cada jugador y el gran técnico que tiene. Y bueno, por supuesto, Colombia también, grandes jugadores que por ahí vienen actuando en sus ligas, vienen haciendo las cosas bien. Bueno, esperemos que sea un partido que nos brinde un lindo espectáculo y que bueno, que ahí que gane el mejor. Para un Colombia que viene de cinco fechas sin poder sumar de a tres, es un triunfo, ¿no? Sí, sabemos que por ahí va a ser complicado para ellos porque vienen de varias fechas sumando de un punto y eso no es rentable. Y bueno, yo sé que siendo colombiano, pues, hacerle mucha fuerza y Dios quiera saque un buen resultado. Bueno, aquí triste porque se va a enfrentar al Perú. Sabemos que estoy aquí también trabajando aquí en el Perú. Y bueno, igual le voy a desear lo mejor de los éxitos a cada selección y bueno, que cada uno sume. Y yo sé que el que haga mejor las cosas va a sacar los tres puntos. ¿Crees que Colombia llega con más presión por ser local para sumar los tres puntos? Sí, claro. Yo creo que Colombia va a tener una presión porque, como te dije, viene varios partidos empatando, va a estar con su hinchada, estadio lleno, un estadio que se vea muy bonito el fútbol, una ciudad muy futbolera. Y bueno, yo creo que por ahí también van a tener como esa ayuda que va a ser la afición de Colombia. Justo te iba a preguntar eso. ¿Has jugado en Barranquilla? Cuéntame un poco las condiciones que se dan para 4 de la tarde en Barranquilla. ¿Cómo son las condiciones climáticas, temperatura, humedad? ¿Cómo es? Bueno, la humedad es impresionante. Es una temperatura siempre de 32, 33, 34 grados diario. Lo he vivido porque vivo cerca de Barranquilla, soy de Santa Marta y por ahí el calor es impresionante. Y el estadio, creo que es una humedad favorable para Colombia. Y bueno, ojalá y esto le pueda jugar a favor de Colombia. Igual sabemos que va a ser complicado porque muchos jugadores de la selección no están acostumbrados a jugar con ese clima. Y bueno, esperemos que brinda un lindo espectáculo y que gane el que mejor lo haga. ¿Y el escenario? ¿El Metropolitano se siente la presión en el ISA porque va a estar aforo completo al 100% lo que se ha anunciado en Colombia, ¿no? ¿Se va a sentir la presión? ¿Cómo es el ritmo del partido en ese escenario en el Metropolitano? Sí, va a sentir la presión porque sabemos que va a estar estadio lleno. Como te dije, en una ciudad futbolera donde se juega muy bonito el fútbol, está el equipo de la ciudad que es junior y por supuesto siempre apoya. Entonces yo creo que va a ser una motivación para Colombia porque va a tener su hinchada que lo va a apoyar todos los 90 minutos. Y finalmente hay tres colombianos en Huancayo. ¿Han planeado juntarse para ver el partido, disfrutar? ¿O cada uno va a ver cómo lo hace? No, sí, sí, cada uno va a ver cómo lo hace en su casa, relajado, viendo su partido. Y como te dije, yo sé que van a brindar un lindo espectáculo porque ambas selecciones juegan muy bien al fútbol.